Música negra Música negra Música negra Música negra Música negra Hola chicos que tal Les saluda Jose Brani del programa Boom El dia de hoy vamos a hacer una clase de música negra En el cual vamos a utilizar Algunos accesorios como pañuelos Si no tienes pañuelos puedes sacar tu toalla Tu poro lo que sea bueno Y si no tienes nada con las manos Lo importante es bailar Música negra es lo que vamos a hacer hoy y divertirnos Así que empezamos Ahora Empezamos con cintura Un besito Si? Soltamos Ahora hacemos brazos Suelta, cintura Eso Sacude Eso Una mas Sacude Eso Ahora mira acá Un, dos, dos, uno, dos, tres Un, dos, uno, dos, tres Muy bien Muy bien Sigue acá Sigue acá Eso 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 es Eso es Una mas Mira And tira, 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 tira ¡Eso! ¡Mira! ¡Cabeza! ¡Nunca más! ¡Ahora! ¡Un, dos, tres! ¡Eso! ¡Gira! ¡Nunca más! ¡Cabeza! ¡De nuevo! ¡Un, dos, tres! ¡Gira! ¡Eso! ¡Cabeza! ¡Eso! ¡De nuevo! ¡Gira! ¡Cabeza! ¡Cabeza! ¡De nuevo! ¡Gira! ¡Cabeza! ¡Uno más! ¡Eso! ¡Gira! ¡Cabeza! ¡Cabeza! ¡Acá! ¡Ascrudes! ¡Cintura! ¡Viento! ¡Acá! ¡Cintura! Cintura. Arriba. Cintura. Cintura. Abajo. Cintura. Arriba. Cintura. Cintura. Arriba. Cintura. Abajo. Cintura. Abajo. Cintura. 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 Arriba. Cintura. Abajo. Cintura. 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 Mira, solicito. Ahora mira. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Canta como baila así. ¿Qué? Dos. Cintura. 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 Canta como baila así. Mira. Un, dos. Eso. Relando. Uno más. Eso. De nuevo. Cintura. Ahora mira. Cintura. Cintura cuadrada. Un, dos, tres, cuatro. Venga. Cintura. 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 Alcalde. Alcalde. Ater feaser. Muy bien. Alcalde. 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 about. Alcalde. denious Eso es. Sigue, sigue. Mira. Adelante. 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 Alcalde. Miren. Adelante. Adelante. Cuento. Adelante. Concedo Gira Estrodo De nuevo Valece Atras Viro Giro Ahora Salto Gira Una mas Una mas Salto Una mas Salto Calera Ahora Tres Atras Dos Gira Gira Agra Salto Ahora Tres 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 ¡Altra! ¡Sala! ¡Giro! ¡Ahora! ¡Salta! ¡Ahora! ¡Cintura! ¡Así chicos! ¡Muy bien! ¡Listo! ¡Seguimos! ¡Continuamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Listo! ¡Racude! ¡Mira! ¡Uno! ¡Atras! ¡De nuevo! ¡Listo! ¡Atras! ¡Ahora! ¡Se acude! ¡Este ojo! ¡Se acude! ¡Ven! ¡Se acude! ¡Atrás! ¡Listo! ¡Ahí! ¡Ladera! ¡Va! ¡Se acude! ¡Listo! 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 Ahí Ahora mira Quiebra ahí Cambio Quiebra Quiebra Pesado, atrás Vamos, piedra Pes Ahora mira Pintura Pintura Pesado Me voy Ahí Eso Ves Adelante Ves 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 Última, izquierda, cambio, vamos hacia abajo, hacia abajo, cintura, eso, vamos y vamos, vamos, go, sentito, vamos, sentito, vamos, sentito, vamos, sentito, salta, 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 salta todo el cuerpo, eso es Muy bien chicos, seguimos, seguimos, seguimos Continuamos Ando saltando el cuerpo Eso Mira, sacude Ahora mira, jalo, eso, jalo, 1, 2, 3, 4, jalo, 1, 2, 3, 4, jalo, 1, 2, 3, 4 Eso So, piso back Ten, ten Hey Hey Quida 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 ¡A tu papá! 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 ¡Se acude! ¡Excelente! ¡Sigue! Un poquito más rápido ¡Eso! Vamos a hacer tu dedo Si puedes grabar la mano también Si puedes grabar la mano también ¿Vale? Y si puedes grabar la mano también ¡Estamos! ¡Ahora! ¡Uno! ¡Dos, tres! ¡Uno! ¡Ajala! ¡Pencho, pecho! ¡Hala, atrás! ¡Hala! ¡Eso! ¡Dos, tres! ¡Empeza de cintura! ¡Eso! ¡Sigue! ¡Pero! ¡Qué Wilson! ¡Vue! ¡Pero! ¡Ya! ¡Pero! ¡Que bien! ¡Que bien! Ahora, si, una. Giro. Ahora, quiera la. Ok. Muy bien chicos, seguimos acudiendo el cuerpo, relajando, relajando y acalentamos. Ahora si estamos bien calientes, seguimos chicos, ¿listos chicos? Seguimos, seguimos, estamos calientes ahora si, mira, sobrecito, cintura, eso, baja un poco, siéntate, ahora, eso, mira, me doy. Tira. 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 Tiro. 3, 1, 2, 4 Viva, más fuerte Viva 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 Ahora 2 1 2 1 2 Eso es Sigue Muy bien Ahora Muy bien Muy bien Y una vez Calcule Vale amiga Sacá las manos arriba Pie Cabeza Eso Jamal Pie Cabeza Vamos Eso Cabeza Ahí X X Mira Me voy Regreso Y me voy Uno Dos Y me voy Y dos Voy Regreso Un, dos, tres Saca las manos Y saca la cabeza Si no la quieres Si no Saca las manos Y saca la cabeza Si no la quieres Si no la quieres Vente Y saca la cabeza Saca los pies Y saca la cabeza Si no la quieres Vente Y No 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 Oculta Eso Y sacude Y saca la cabeza Y no la quieres Vente Y saca la cabeza Si no la quieres Treta Saca los pies Y saca la cabeza Si no la quieres Vente Y Y Y Y Y Saca los pies y saca la cabeza si no la quieres perder. ¡Viva! Uno, dos, 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 tres. ¡Saca los pies y saca la cabeza si no la quieres perder! ¡Saca los pies y saca la cabeza si no la quieres perder! ¡Viva! ¡Saca los pies y saca la cabeza si no la quieres perder! ¡Dale, hit! ¡ Atlantido! ¡Un compañero! ¡Cúntate más rápido! ¡Vamos,.... ¡Ventro! ¡Dep paso! Listo chicos, muy bien Ahora volvemos a agarrar los pañalos Para hacer la última canción Y luego vamos a hacer el estiramiento Agarramos pañalitos, toallas, polos Lo que sea, ya sabes Para sacudir Si Lo tenemos acá Vamos a jugar con ellos Para ganarnos Arriba, arriba Ahora Uno, dos, tres Eso Y Tu mirada ya estaba Ya me abandone Y Una más Eso Me voy a acercar y me voy a bajar Solo compensando se aceleré el bolso Ahora Ya Ya me está ajustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apoyo Ahora, sacudo a ellos Arriba Deja que me diga cosas al oído Para que te acuerdes Si no estás conmigo Eso Pasito Quiero desnudarte a vos Ser pasito Llego en las paredes de tu laberinto Y hacerte tu cuerpo con tu mano inscrito Ahora, mira Camino, camino, camino Si Uno Uno Que le entiendes a mi boca Uno Dos Y ahora Va Déjame sobrepasar tu zona Que peligro Pasando a buscar tus ritos Y camines tu apellido Chacude Exhalo 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 Ya me está ajustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Exhalo 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 Quiero respirar tu cuello despacito Deja que me diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Oh Camino Regreso Quiero desnudarte a vos Ser pasito Llego en las paredes de tu laberinto Y hacerte tu cuerpo con tu mano inscrito Camino Uno Dos Tres Tres Y Que le entiendes a mi boca Tus lugares favoritos Vamos Vamos Deja de sobrepasar tus horas de peligro Hasta tu boca es tu grito Así que olvides tu apetito Acuérdate Chicos Recuerdes Ven a partir de la playa de Puerto Rico Vamos Esculpen Vamos Ay, venkido Para que mis sillas se queden contigo 強a Jusquits Recuerdes Facito Tabasito Administración Todo me pega en tu boquita que le enseñes a mi boca tu lugar es favorito a mañar pasito, pasito, suave, suavecito no vamos a pegar un poquito, hasta tu boca es un poquito venga, mire, esto ha pedido ahí va, sacude para para espacito ya lo tienes 1, 2, 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 si, señor bien empezado ahí va, muy bien empezado vamos 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 Ahora, un segundo. ¡Cresor! Muy bien, chicos. Nos vamos con un segundo mostrado. Respiramos. Tomamos aire por la nariz. Y volcamos por la boca. Una vez más. Tomamos aire por la nariz. Levantamos las manos. Y volcamos el aire por la boca. ¡Cresor! ¡Más! ¡Cresor! ¡Cresor por la nariz! Y volcamos por la boca. ¡Cresor! 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 Vamos a empezar respirando desde arriba. La cabeza con la mano, jalo para que se tire la parte del cuello. ¡Cresor! 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 Y con la espuma que la işteo de la pieza. ¡Cresor! Vamos a dar un momento para que se tire bien. De la misma forma los manos. Tengo hacia abajo, quedo la mente hasta el pecho. Les pido hacia abajo. Ahora con mis dedos vamos a ayudar Y un poco el vento más hacia arriba Para que se sientan por su cuello Hacia allá Estiro brazos Para mi izquierda Brazo derecho Hacia detrás de la cabeza Y el brazo izquierdo Hacia abajo Suelto De tal forma que esta parte de atrás Esquiro Y cambio Brazo Y con la mano Hacia abajo Como más fuera Y luego entrar Cambio Estiro brazos Por el punto Brazos acá Y el otro por abajo Lo empujo Hacia atrás Y me di esto de acá Y Eso es Cambio de brazo El otro brazo Y el otro por abajo Ahora voy a estirar la parte del peso Hacia delante y ahora mancha adentro ahora voy de la misma manera abarco un mano por detrás y subo hacia arriba abarco un cuerpo abarco un cuerpo y subo las manos de los brazos afuera bien lo mismo hacia adelante estiro los brazos y un con la espalda eso es y los brazos lo que voy a hacer es un lado hasta lo que más pueda y en el momento a ver que eso no es de acá cambio hacia el otro lado ahora me voy a hacer ya en la espalda recta con la espalda recta con la espalda recta en el momento ahora voy a abrazar izquierda y abajo y abajo subo cambio de lugar hacia allá esto es la recta y abajo y abajo con el perno tengo ahí un momento subo Ahora voy a bajar Flexiono rodillas Agarro el calón por la parte de atrás Y voy a subir Enfrente, agarro rodillas Subo lento, mucho tiempo 5, 6, 7, va 1, 2 3, 4 5, 6 7, 8 Y vamos lentamente igual En mucho tiempo 1, 2, 3 4, 5 6, 7, 8 Hacemos una vez más Agarro los calones En la parte de atrás Intenta juntamente encarar rodillas Y subo en mucho tiempo 1, 2 2, 3, 4 5, 6 7, 8 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 Aprovechando que estoy acá Tiro esta pierna Tiro el pelo Y la parte de abajo Y la parte de abajo Y la parte de abajo Cambia hacia el otro lado Y que va a ir un momento Para que la parte de abajo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y ahora Y ahora voy a subir lentamente Y lo último que va a hacer es subir Para hacer mi cabeza Hacemos mi cabeza colgando Para un tiempo detrás Super relajado el cuerpo Y mismo en mucho tiempo 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Hacemos un poco de pierna Y respiro para actuar Vamos a ir con la nariz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 Relajo el cuerpo Relajo todo el cuerpo Y listo chicos Esto ha sido la clase de música negra del día Espero que les haya gustado Y ya saben que para cualquier cosa Nos pueden seguir en nuestros canales de Boom Fitness and Dance Todas las cosas nos pueden encontrar en nuestra página de YouTube, Facebook e Instagram Muchas gracias, nos vemos